Desde diseños singulares, colores poco representativos y otros demasiado representativos, así han sido varios de los uniformes más llamativos de la selección mexicana, mismos que han sido víctimas de burlas por las benditas redes sociales. Sin embargo, la playera nueva que acaba de salir entra dentro de lo que es un diseño bastante rarito, y justo por eso en esta ocasión repasaremos las playeras más llamativas de los últimos tiempos del tricolor mexicano. Levi's 1978 Así es, allá por el año del 78, por increíble que esto pueda sonar, la marca de Levi's vestía a la selección mexicana, todo esto para el mundial del 78 en Argentina, el cual, dicho sea de paso, es de los peores si no es que el peor en la historia del tricolor mexicano. Sin embargo, esa es otra historia, lo que nos concierne es el diseño de la playera de Levi's, la cual la verdad estaba muy bonito, pero la verde, ya que la blanca, o la de visitante, estaba algo más que extraña, pues era blanca con dos franjas verticales en verde y rojo. Un diseño que si bien es cierto, no es feo, la verdad, era muy llamativo para la época en la que se realizó. No obstante, no deja de ser un uniforme muy bien hecho. A ver si la gente de Levi's, se avienta otros diseñitos en un futuro más cercano. Umbro 1994 A lo largo de la historia, la selección mexicana ha tenido muchos patrocinadores de vestimenta, y por supuesto que no es malo, al contrario, son más opciones de diseños. Pero este de hombro, la verdad, sí se pasaron de lanza, pues colocaron una especie de alas a la altura de los hombros que la verdad se veían y se ven horribles. Cabe recalcar que fue el uniforme alternativo y que sí se utilizó en el Mundial de 1994 ante la selección de Italia. Un Mundial que estuvo también bastante feo y que hizo juego con esta playera. Ava Sport 1995 La empresa Ava fue durante mucho tiempo una marca bastante bien reconocida a nivel nacional. No por nada vistió a México por varios años, y la verdad todo estaba muy bien justificado. Eso hasta el año 1995, específicamente en la Copa América del 95. Una que les recuerdo fue igual de fea que la playera. Esto porque Estados Unidos nos eliminó en los cuartos de final de dicha copa. Pero bueno, aquí lo que resalta más fue la playera verde con la horrible letra M en el medio. Misma que parecía de una marca y no tanto la inicial de México. Sin embargo, a final de cuentas, la playera resultó ser igual de mala que la Copa América. Ava Sport 1998 Hablando de uniformes llamativos y poco convencionales, ¿Qué les parece el considerado uniforme más bonito en la historia del tri? Me refiero claramente al modelo de Ava con el calendario azteca. Pues en esta ocasión, la marca mexicana rompió todos los estereotipos y puso un diseño emblemático y legendario. De hecho, es raro que hasta la fecha no se haya intentado replicar un diseño parecido. Ya que la verdad, la gente de Ava dejó el listón bastante alto. Y por si eso fuera poco, también lanzarían un tercer uniforme más que llamativo. Lamentablemente, este último nunca se utilizó de manera oficial. Pero eso no evitó que saliera y que mucha gente lo adquiriera con todo el gusto. Garcís 1999 En el punto anterior, mencioné que es interesante que varias marcas no hayan intentado emular el diseño legendario de Ava. Pero por ejemplos como el de aquí, de esta empresa, está el porqué. Y es que la verdad, la gente de Garcís sí que la regó muy feo. Y bueno, no seamos tan malos. Ya que la idea era buena y se veía bastante bien. Sin embargo, resultó que el diseño era totalmente ilegal. Pues violaba la constitución mexicana. Claro, como si nunca se hubiera violado. Pero bueno, a final de cuentas tuvieron que rehacer la playera. Quitando el águila y colocando el escudo de la Federación Mexicana. Una acción que fue muy criticada por la opinión general. Aunque bueno, curiosamente, el único jersey más criticado en toda la historia. Resultó ser el único que levantó un título de manera oficial. Hablando claramente de la Copa Confederaciones del 99. Atlética 2002 Los uniformes de las selecciones en general deberían de ser en teoría siempre sobrios y de preferencia no tan llamativos. Una tendencia que últimamente ha ido cambiando mucho. Sin embargo, lo importante no son las marcas o intereses comerciales. Sino más bien la representación de un país como tal. Cosa que la gente de Atlética siempre entendió bastante bien. Justo como lo demostró en el Mundial de Corea-Japón 2002. Realizando estos diseños bonitos y sobre todo simples. Además, recordando los inicios de la selección mexicana con la segunda equipación de color vino. Un gran acierto y sobre todo un jersey más que elegante. Nike 2006 En lo personal, creo que mucha gente no le da el suficiente valor a uno de los jerseys más bonitos en la historia. De hecho, hasta incluiría otro diseño que se aventó la casa de Nike. Pero por lo pronto nos vamos con este. Un diseño bastante hermoso y que nos recuerda una de las épocas más brillantes en la era del tricolor. Pero sin duda, este uniforme estaba no solo muy bien diseñado. Sino que mostraba en esencia lo que es representar los colores de la bandera. Tremendo trabajo hecho por la gente de Nike que quedó grabado para la historia. Adidas 2010 A decir verdad, para mí, la gente de Adidas se ha vuelto bastante floja en cuanto a diseños se refiere. Y no porque sean malos. Digo, tan solo hay que ver a las demás selecciones. Pero la verdad, últimamente andan muy flojitos con la selección mexicana. Sin embargo, no siempre fue así. Pues por allá del año del 2010 y para el mundial de ese año. Adidas sorprendería al país entero con el estreno de la famosa negra. Un color que sin saberse llegaría para quedarse. Pues la verdad brindó elegancia, sobriedad y sobre todo carácter. Todo esto evidentemente resultó ser un tremendo acierto que se replicaría hasta el cansancio en los años posteriores. Lo cual para nada es queja. Adidas 2014 Diseños raros hay de todo tipo. Pero que les parece el del 2014 para el tricolor mexicano. Un trabajito hecho por la casa de Adidas y que la verdad nos dejó a todos pensando mal. Y es que no podía ser de otra manera. Pues la verdad el diseño parecía el de los Power Rangers. Y no tenía nada que ver con tradiciones o algo por el estilo. Resultando sinceramente en un uniforme que gustó bastante poco. Aunque bueno, por ahí se rescató el color naranja que era un poquito mejor. Pero sin duda el verde estaba más que llamativo. Adidas 2021 Como no podía ser de otra manera, llegamos a uno de los más criticados. Aunque cuidado, ya viéndolo bien, supuestamente este diseño está basado en arte huichol. Y por supuesto que tiene su historia de raíces muy mexicanas. Lo cual suena bastante bien. Y la verdad está muy bien. Pero qué pasa cuando ves que la misma marca hace estas obras de arte para otras selecciones. Es decir, desde ahí ya nos están goleando. Pero bueno, en términos generales, la de México no es fea como tal. Pero podemos estar de acuerdo que por lo menos es algo curiosa. En fin, supongo que hay que verla en persona para poder ya sea enamorarte de ella o terminar odiándola más.